Nuestras muelas están fabricadas con diamantes de elevada resistencia. Están disponibles tres modelos distintos. El primer tipo de muela de diamante es ideal para su aplicación en mesas rotativas CNC con inclinación. El segundo tipo se emplea para el pulido de vidrio, garantiza un acabado de máximo brillo. Y el tercero se utiliza para la molienda de bordes de vidrio, ya que proporciona una exactitud máxima y una elevada resistencia a la rotura.